muy buenas a todos bienvenidos una semana más a este repaso semanal bolsa free canal de buenos valores y buenas tendencias y nada vamos a ello porque en este vídeo habrá 42 valores vale 42 valores que vamos a mirar y a buscar a ver ese buen punto de entrada y esa compra que nos haga ser rentables en ese medio largo plazo de acuerdo y nada como siempre pues primero de todo me agradecer vale número seguidores en twitter va creciendo aquí también en el canal de youtube de acuerdo por favor si eso como siempre puedes suscribiros al canal para ir ayudando a todo aquel que sobre todo aquel que empieza que es la idea básica con la que empezó este canal y ayudará nada como siempre suscribir y like lo que siempre se dice no pues eso no lo no lo repito nuevamente ni lo repito más pero sí muy agradecido a todos pues por ese ese soporte que me estáis que me estáis dando de acuerdo muchísimas gracias y ahora sí lo dicho muchos valores hoy a mirar por lo tanto pues nada al lío empezamos en nasdaq venga el nasdaq esta semana pues nada baja unos 59 recordamos que esta semana ha sido un día vale un día menos de cotización ha sido más corta por el día de los presidentes el día 17 lunes por lo tanto si nos vamos a esa gráfica diaria pues bueno aquí en medio entre estos dos días pues estaría el lunes entonces pese a todas esas catástrofes que se ven y que se vaticinan pues bueno en diario sí que es cierto que se ha perdido sobre todo el viernes que fuera jornada más bajista esa media de 10 días pero bueno la media de 50 obviamente está aún aquí bastante alejada y ya no digo la de 200 vale en pero igualmente lunes empezaba bastante bien con vale con un poquito volumen por decirlo así martes pues con gap alcista y máximos históricos nuevamente en el nasdaq por lo tanto pese a la bajada pues hay que ver que no es tan 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 negativo como parece el dow jones pues en semanal un poquito más de lo mismo bueno baja simplemente 138 se apoya perdón se apoya en esa media de 10 semanas y un poquito más de lo mismo de acuerdo en gráfica diaria pues bueno aquí sí que vemos que el lunes fuera un poquito más así más rojo bajista vale pero bueno el martes alcista y perdón martes bajista vale miércoles alcista y jueves y viernes pues ya más más bajista aquí sí que está un poquito más cerca de esos 50 días pero bueno yo creo que lo que sería a nivel semanal pues eso lo he dicho la media de 10 semanas y donde podría tener un soporte muy importante pues aproximadamente vale por aquí son 27 vale 27 mil 230 que más o menos coincide con este mínimo vale 27 mil 325 de esta vela de aquí donde una gran barrera porque acabó cerrando bastante arriba por lo tanto bueno pues todo así un poquito hay mucho ruido y poco más vale ya digo en gráfica diaria pues bueno si bajando pero pero tampoco tampoco veo yo nada más en concreto y si nos vamos al standard and push pues bueno en gráfica diaria pues vemos pues que más de lo mismo que el nasdaq era que hizo esos máximos históricos nuevamente el miércoles vale y ya luego jueves pues bueno gran barrida y viernes así que un poquito más más a la baja pero pero ya digo la media de 50 días sobre todo pues están en todos los casos bastante alejada y en este caso la media de 10 semanas pues bueno no tiene todavía por abajo así que y este soporte estos 20 estos 3027 vale aproximadamente aquí 3013 3017 vale 3027 pues aquí 3020 por lo tanto pues nada sus 3027 serían un grandísimo soporte a tener en cuenta vale y ya está y poco más todo empezaba con mucho miedo toda la semana vale por ese profic warning de de apple que obviamente pues si fabrica mucho en china pues pues si en china está todo parado por el tema del coronavirus pues pues es lógico que vaya a repercutir si bien es cierto que mirando apple por ejemplo pues pues nada quien dice que vale ahora mismo perder esos trescientos trescientos dos pues indicaría una posible corrección hasta estos aproximadamente doscientos sesenta y cinco vale como primer primera primer soporte pero vaya así si lógicamente ha lanzado un profic warning y en algún momento vale algunos resultados no son tan buenos como era de esperar pues es muy probable que que la acción caiga vale no que pierda la tendencia alcista vale obviamente ni que ni que se vaya a ir lógicamente a 20 dólares pero es probable que caiga y que sea una grandísima oportunidad para para comprar todos aquellos que no estamos en el valor pues podamos entrar a un precio muy bueno de acuerdo aquí estamos hablando ahora mismo de esos doscientos treinta y tres que prácticamente 233 están ahí entre la media de 10 y 20 meses así que porque no podría ser una grandísima una grandísima buena compra vale en esos en esos precios pero lo dicho sí que es cierto pues que si están muy pendientes de de incluso perdón un asesor incluso de la casa blanca lo comentaba vale que ponía eso que apple casi que dependía más de china que de eeuu entonces pues bueno a nivel de economía americana pues igual no repercute tanto como como podríamos pensar no por eso porque muchas piezas vienen de china de china luego que más a nivel de bueno de noticias así importantes y tal pues nada la inyección que el gobierno chino también pues hace a esas a sus aerolíneas vale porque ven que como no inyecten dinero pues con todo parado pues sí que puede haber una gran recesión vale o una recesión que más luego tema coronavirus pues nada parecía martes miércoles que que bajaban los números y a partir de jueves viernes volvían a aumentar también esos casos en italia ya y en corea del sur pues bueno también dos fallecidos ahora en italia no sé si se había producido ya el primer caso también por lo tanto bueno pues eso sí que es una un tema tener muy muy en cuenta pero obviamente para muchas empresas va a ser una súper excusa para para poder hacer corrección y poder bueno pues barrer es bastante acuerdo que más que más y por ejemplo el viernes pues sí que la venta de vehículos en china pues bueno que haya un 22 por ciento lógicamente pues es así es normal por lo tanto habrá que estar atentos también por ejemplo niño que es la eléctrica de bueno vehículos eléctricos chinos pues también habrá que estar muy atentos a ver sus próximos resultados que desconozco cuando cuando son vamos a ver aquí los gráficos dios queda market smith a veces vale aquí hubieron resultados desde entonces subió bastante pero bueno un chicharrazo ahora mismo para para no comprar vale y si nos vamos aquí al diario nos dice que el 3 de marzo 3 de marzo o sea que aproximadamente 15 días para resultados pues nada habrá que ver habrá que ver que cómo le sienta o qué cosas dicen de todo esto vale de esa recesión y luego bueno una cosa así que me llamó bastante la atención era lo que comentaba donald trump que le dice a sus granjeros pues que si necesitan ayudas hasta que todo se vuelva a poner en orden y y hasta que todo empiece a a bueno a tirar otra vez hacia arriba nuevamente pues que no se preocupen que si hacen falta ayudas de de la reserva federal o de donde les haga falta pues que las van a tener bueno pues eso probablemente pues sean votos o sea lo que sea pero él dice que a priori que a los suyos pues si necesitan ayudas pues las van a tener hay ya a nivel político cada uno que piense lo que lo que crea y sí que es cierto pues que el que el viernes hubo la noticia había la noticia del pmi manufacturero vale y de sector servicios y bueno y fue más bueno los números fueron más malos de lo que de lo que se pensaba por lo tanto otra excusa más para para esas esas barridas vale así que a nivel de de así un poquito noticias importantes pues ya es lo que me parece más así por lo tanto vamos ya sin ningún tipo de de errores más a los valores vale como siempre para todo aquel que sea la primera vez que ve un uno de mis vídeos pues nada yo clasifico los valores por comportamiento semanal en valores que lo han hecho muy mal que lo han hecho mal que lo han hecho bien y que lo han hecho muy bien esta semana pues si bien es cierto no todos vale no todos porque simplemente lo hayan hecho mal pero sí que tengo pues un valor en muy mal 20 valores que lo han hecho mal 7 que lo han hecho bien y 9 vale que lo han hecho muy bien pero de esos 20 valores que lo han hecho mal no es que todos los valores que lo han hecho mal hayan bajado un 10 un 15 un 20 por ciento ni muchísimo menos simplemente pues nada que no han subido y y de ahí yo creo que se pueden extraer muchísimas buenas oportunidades de compra para ese medio largo plazo por lo tanto bueno pues es objetivo del del canal pues pues podría estar bastante presente aquí en en varios de estos valores de acuerdo así que eso vamos para para allá el primer valor que bueno estaba a punto de sacarlo de del vídeo pero pero digo bueno lo voy a poner en un en un valor que ya había comentado yo pues en varias en alguna otra ocasión que no me gustaba si bien es cierto que el número de fondos pues está en un aumento bastante importante pero pero aquí bueno tras esta gran subida por los resultados pues nada dos semanas seguidas bajando esta semana un 3 19 y bueno el primer soporte súper importante aquí en esa media de 10 y 20 semanas que de cortar al alza pues entonces sí que podría empezar a mejorar pero yo lo dicho una posible compra con algún objetivo pues a partir de esos 27 25 podría ponerse interesante ya con todas las medias en girando al alza pero si no bueno de momento el valor sigue sin sigue sin gustarme vale venga vamos con otro y tres verticals nada baja un 1 por ciento ya la semana pasada lo había hecho mal y esta semana pues bueno un poquito más de lo mismo consolidación como vemos aquí en market smith pues nada había llegado hasta hasta ese precio objetivo que le daba la plataforma el fondo sí que ha bajado un poquito vemos que los resultados vale pues sí que fueron de un eps de un más 20 por ciento pero a nivel de ventas pues bueno en relación al trimestre al mismo trimestre del año anterior pues cayendo un 52 por ciento por lo tanto yo ahora mismo en este valor sí que no veo bueno timing de compra así si vuelva a romper esos máximos históricos pero si no algún timing así intermedio nada de nada vale que por razones le he dado perdón EPRT vale uno de los grandes valores que que tengo en cartera desde esos 20 con 99 y si que es la verdad que es la segunda semana que lo hace mal baja un 2 con 21 por ciento pero bueno se apoyan esas medias vale se apoya el mínimo fueron 26.09 y las medias están en 26.29 y la media de 20 vale en esos 25.88 pero a ver que salía antes por aquí en pocos días el día 25 por lo tanto 22.03 el martes presenta resultados vale importante la media de 50 días está haciendo por ahora de soporte veremos a ver el lunes y martes que que sucede pero por ahora lo que podemos ver es que están haciendo de soporte súper importante por lo tanto sí que es cierto que sería bueno fundamental no perder esos 26.09 y nada y esperar resultados aquí pues nada lo dicho aquí en los aproximadamente 24.68 yo tengo mi stop en esos 23.99 si no estoy equivocado y nada a ver a ver que a ver que ocurre aquí vemos la media de 30 en 24.71 vaya si el valor quiere continuar esa esa tendencia alcista pues pues debe dar buenos resultados y y nada y ir hacia arriba nuevamente no corregir más vale número de fondos y que están aquí en aumento y las previsiones pues son bueno positivas para para lo que sería el EPS anual así que nada ya iré colocando por twitter pero nada estaré bastante atento a ver lo que lo que hace este valor vale venga otro BRBR vamos allá otro valor que se está comportando súper bien solamente baja un 0.40 por ciento la semana pasada lo había hecho bien recuperando esa media de 10 semanas y esta semana pues nada cierra por encima de esa media a ver último 22.24 21.88 cierra por encima de la media de 10 semanas y este pues sí podría ser uno de los primeros valores de acuerdo que que podría estar pues nada aquí haciendo esa esa bull flag vale y que podría dar de romper pues podría dar un objetivo pues ambicioso una hipo bastante bastante reciente por lo tanto a partir de ahí pues pues nada hay que vigilar un poquito pero ya vemos que el EPS fue muy bueno y que y que las ventas también crecieron 31 por ciento aquí pues como siempre digo lo mismo si el valor empezó a cotizar aquí en octubre del 2019 pues claro ver marzo junio septiembre del 2018 son estos números que yo intento no hacerles mucho mucho caso porque bueno como no cotizaba y entonces a saber si si es verdad o no pero sí que es cierto lo que sí que digamos confiando en market smith que es objetivo pues es que el número de fondos está aumentado aumentando de golpe o razo bastante y perdón y entonces pues bueno habrá que ver qué sucede para el 2020 vale sí que es lo mismo aquí en ese ps anual pues un poquito más de lo mismo más de lo mismo hablar del 2016 2017 2018 cuando empezó a cotizar en 2019 pues yo no le no le doy muchísima importancia vale pero sí que es cierto que los datos importantes y donde de verdad debe demostrar la empresa que puede ser alcista y puede ser un buen valor pues sería eso 2020 2021 donde ya se empiezan a suponer pues esas buenas ganancias vale entonces lo dicho yo si tengo liquidez pues este será uno de los valores que tendré en cuenta para poder entrar vale 24 03 24 03 pues dos veces tocado pues nada es una una invitación bastante clara venga vamos con otro tiempo venga vamos allá baja un 5 50 de acuerdo bueno lo dicho tras esta grandísima subida un 10 49 un 0 14 un 0 68 un 4 vale estamos hablando mejor de un 15 por ciento o así pues bueno esta semana le ha tocado un descanso importante de un 5 50 bueno en principio todas las medias aquí abajo todas las medias aquí abajo perdón y y nada primer soporte pues súper importante vale el fondo es un poquito en aumento ya presentó los resultados que fue cuando hizo la gran subida y donde donde entré entonces pues nada paciencia y dejar hacer en el valor ahora mismo venga vamos con anaplan que también ha caído un 4 74 también lo había hecho bien la semana pasada y esta semana vale y tenemos aquí 63 64 63 71 y 63 69 ha estado jugando con esos máximos pero nada no ha podido tirar hacia arriba por lo tanto se ha ido hacia abajo al final la cosa importante aquí sí que el número de fondos vale va en bastante aumento aquí sí que se puede tener un poquito más en cuenta porque marzo del 19 ya estaba la hipo de impuesta ya estaba en marcha de acuerdo la la empresa está en marcha la cotización por lo tanto aquí sí que se pueden tener en cuenta estos números de fondos pero será súper importante esa esa pérdida vale que cada vez sea menor en ese ps anual y y sobre todo muy 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 importante no perder esos 57 14 antes de esos resultados que son en 5 días y bueno veremos si si el valor nos da confianza para para seguir en en él antes de resultados o no 5 días pues bueno lunes martes pues según se comporte el valor pues yo es probable que que saliera en break even vale porque no me voy a jugar pues una bajada de un 10 12 por ciento o lo que el mercado quiera en función de resultados de acuerdo hay valores que seguramente estarán mejor o tendrán mejor timing de compra pero bueno si el lunes plan se pone a tirar y sube un 6 un 8 por ciento pues nada si tenemos un poquito de margen me mantendré en el valor venga pfgc vamos allá se deja un 1 18 es otro bueno es uno de estos valores que comentado antes que claro lo hacía mal pues porque bajaban pero pero simplemente esa pequeña corrección vale ya hemos incluso el volumen que es bueno más pequeño número de fondos en aumento los resultados ya los presentó y gustaron vale por lo tanto pues es un buen valor es un buen valor tiene todavía aquí un objetivo vale market es menos de un objetivo un objetivo aquí tenemos por ejemplo estos 49 22 y ahora se encuentra el último en 52 80 bueno no tendría un timing de compra pero sí que es cierto que si la semana que viene rompe esos máximos históricos pues se podría intentar por ese con ese primer objetivo vale venga vamos con otro adn t adn t venga este valor que este valor es vale por rotura de este lateral de acuerdo vale rotura de este lateral de aquí al romper pues activo objetivo objetivo al cista por lo tanto a partir de ahí pues nada paciencia con él lo suyo pues sería no perder vale para empezar todas estas medias que están aquí súper juntas súper importante y luego ya pues los mínimos la base de ese canal de ese lateral que ha estado pues desde a ver desde que rompió aquí vale desde abril del 2019 o sea ya ha estado prácticamente un año en lateral y ahora a ver si esta rotura es es buena es fiable o no si no lo es pues nada los stops ya hay lo que siempre digo cada uno pues hay que gestionar ese riesgo y ver dónde le interesa ponerlo vale pero sí que es cierto pues bueno que tras esta buena rotura el objetivo alcista pues está está bastante claro a partir de ahí hay que hay que escoger que luego muchas veces pues no acertamos siempre vale yo soy el primero que no acierta siempre venga vamos allá spt porque nada es muy bonito vender todos acertamos todos estamos contentos ya pero hay muchísimas veces que no todos acertamos y no todos estamos contentos entonces pues a ver que venga vamos allá otro spt otro valor que lo hace mal bajó un 4 47 la semana pasada ya puse lo había hecho muy bien vale a ver subía un 10 con 0 4 pese a no acabar de llegar a esos máximos históricos y esta semana pues bueno lo hace mal pero realmente apoyando en esa media de 10 semanas por lo tanto genial muy buena muy buen soporte muy buen apoyo y aquí ahora mismo pues sí que el timing está complicado porque resultados en cuatro días y entonces pues nada es una es un poco lotería a no ser que en estos cuatro días previos pues el valor suba un 10 un 15 un 20 por ciento y entonces pues puedas tener un margen suficiente para para afrontar esos resultados vale pero si no pues pues yo no entraría no sería uno de los valores donde donde entrará vale esos 22 20 son máximos históricos veremos a ver qué que decide hacer el valor con esos resultados a la vista venga vamos con copa copa un 2 46 más de lo mismo pero bueno vemos que empezó súper fuerte haciendo máximos históricos y al final ha ido a parar esa medida de 10 semanas por lo tanto pues nada buen comportamiento vale buen comportamiento la media de 10 semanas haciendo de de soporte siempre así que nada bien sano en principio vale muchísimos de estos valores que lo han hecho mal pues son comportamientos sanos que hacían falta así que habrá que ver si que los fondos han disminuido un poquito pero bueno quedan 23 días para resultados importante sería pues no perder estos los 154 con 11 vale 154 con 11 sería importante no perderlos venga vamos con otro pct y pct y pct y otro valor que puedo haber hecho mal pero bueno como podemos observar pues un poquito más de lo mismo a ver 150.03 150.73 empezó la semana súper bien máximos históric bueno empezó la semana no lo he visto pero vale aquí correcto de acuerdo el martes ya vemos que el martes fue un gran día ya lo ha sido para los índices y en general de los valores pinta que también y y entonces ya lo sé que miércoles o sea jueves y viernes pues se fue más para abajo pero vale el viernes cayó un 6 por ejemplo pero bueno una una barrida pues que si vuelve todo a esa senda alcista pues no dejará de ser una barrida sana vale así que a tener en cuenta esos máximos como nueva posible compra en el valor venga svmk vamos allá valor del que me saltó esto hace un par de semanas y esta semana acá hay un 4.77 de acuerdo cerrando en los 20.77 yo tenía mi compra aproximadamente por encima de estos 19.82 que eran a ver 20 si yo 20 0 poco tenía o así pero bueno sí que es verdad que la semana pasada me perdí me perdí esta subida pero pero esta semana ha vuelto a bajar y sí que es cierto que igual que hay muchísimos valores que no voy comentando en todos para no alargar mucho más el vídeo vale que ya he dicho que hay 42 valores a mirar pero sí que es cierto que hay muchísimos valores que el volumen pues nada no llega ni a esa media también hay que recordar eso que había un día menos pero no llegan pues en este caso sí pero vaya eso simplemente puede significar pues que todos los todos los stops que hayan saltado pues manos fuertes se han posicionado y han comprado el valor por lo tanto nada aquí ahora mismo pues lo mismo esos 22 27 sería la nueva para mí la nueva oportunidad de compra vale así que a partir de ahí hay que hay que ir gestionando ese riesgo venga pgny vamos allá tut 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 pues aquí un poquito más de lo mismo y resultados en 12 días sube súper bien vale vamos a ver este otro ejemplo aquí lo tenemos aquí el 10 y 9 en miércoles vale igual miércoles nuevamente máximos históricos y a partir de ahí hacia abajo sobre todo luego el viernes resultados en 12 días esa media 10 semanas súper apoyo por lo tanto ya comentaba que era buena oportunidad de compra sus 32 y acabo cerrando en 29 29 bueno de momento pues la la compra ahora sí están esos máximos vale o en estos 35 43 pero 36 50 ahí ya cada uno ha de valorar pero lo que está claro es que la media de 10 vale la media de 10 semanas se está haciendo de soporte bueno clarísimo así que precaución porque quedan eso una semana y algo para para resultados pero valor que podría estar bastante interesante vale aquí desde este mínimo incluso podríamos vale formar esta esta un flag de acuerdo así que más ascendente así que nada lo dicho habrá que ver cómo se comporta pero bueno podría ser una otra buena oportunidad de inversión vale r h vamos con r h que se deja un 0 73 la semana pasada lo había hecho muy bien y esta semana pues como en tantos valores que ya he ido comentando vuelve a hacer máximos históricos lo único que al final pues tierra a la baja bueno fondos en aumento aquí vamos a ver cuándo nos dice los resultados el 28 de marzo aún queda bastante vale entonces nada hoy por hoy pues yo para mí si vuelve a superar 2 43 con 67 pues sería una buena oportunidad nuevamente vale de de comprar el valor tras este rango lateral aquí estamos hablando de diciembre del 19 vale semanal y aquí de febrero bueno ponemos mes y algo vale mes y medio aproximadamente de lateral y nada esta semana que lo ha roto pues bueno lo ha roto por el final ya digo ha podido ha podido los bajistas en este caso venga vamos con otro billy 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 vamos allá tú tú ves más de lo mismo aquí 29.01 la semana anterior 28.95 que ha pasado pues nada máximos históricos lo mismo vuelve a hacer máximos históricos otro de estos valores que digo que lo hace mal no porque haya sido un auténtico desastre sino que simplemente pues ha sido esa corrección y ha sido esa ese descanso o ese aprovechar para las manos fuertes comprar más de acuerdo y cargar más fondos van muy bien en aumento y aquí vamos a mirar también market smith nos dice que el día 27 resultados vale con un asterisco sé que habrá que ver pero a priori la próxima semana martes resultados en cuanto vea algo de temas resultados y eso por twitter pues lo mismo retweeteré y a ver lo que lo que hay pero ahora pues es más de lo mismo a pocos días el timing de compra ahora pues es un poquito así pero a pocos días de superar esos 29.01 bueno se podría intentar de acuerdo les esa compra con muchísima muchísima precaución venga vamos con otro h h l n e otro súper valor de estos que comenté que que entré que me saltó el stop que no acabé de entrar pero bueno más de lo mismo y aquí súper poco volumen por lo tanto nadie quiere vender por lo tanto 74.01 pues una grandísima oportunidad esto es un 69.78 una grandísima oportunidad de compra aquí nuevamente vale en un buen valor y en una muy buena tendencia de acuerdo aquí tenemos este primer impulso vale con esa corrección y ahora este segundo impulso aquí sí que nada descansa un poquitín pero está continuando al alza por lo tanto en mensual excelente y vemos esa media de diez meses vamos allá media de diez meses pues nada sería un primer soporte súper importante a tener en cuenta de acuerdo pero ya digo el valor lo está haciendo súper bien y esta semana pues nada es otro valor más que aprovechado la semana para descansar para recoger alguien beneficios y para las manos fuertes probablemente volver a comprar a precios pues nada más más económicos más bajos de lo que hubieran han comprado si todo continuará súper al alza vale venga vamos con otro valor se está la se deja un 233 lo mismo la semana pasada lo había hecho muy bien y volvemos a ver más de lo mismo que ha sido pues nada una constante esta semana nuevos máximos históricos y acaba cerrando abajo de acuerdo por lo tanto y aquí el volumen pues igual no llega ni a la media por lo tanto súper importante pues nada que que más de lo mismo intentar ver los resultados el 7 de marzo para intentar tener ahí eso la media de diez días pues siempre es un poquito más así y floja por decirlo de alguna manera como soporte la de 50 la tiene súper alejada y pues bueno más de lo mismo no compré en esa rotura de 44 con 06 vaya siempre suena la alarma y nunca me acuerdo de quitarla lo siento pero bueno pues aquí lo mismo no compré porque estaba en otros valores y no compré y entonces pues bueno pues me he perdido esa subida pero bueno luego ya como veremos al final prácticamente del último valor que comentaré de los que lo han hecho muy bien bajo mi punto de vista pues bueno veremos ahí que que está todo medio en todas estas entradas que me he perdido pues están un poquito subsanadas no de alguna manera por lo tanto aquí ahora pues nada no hay no veo en buen timing de compra y y nada y esperar ahora aquí esperar a ver a ver qué hacen los máximos pues sí de volver a romper máximos sí pero bueno el primer soporte esa media de 10 semanas ahora mismo venga vamos allá cd lx vamos allí un 233 también se deja lo mismo la semana pasada no lo había hecho muy bien resultados en 10 días aquí sí que es importante que nos lo nos lo marca bien market smith fondos bastante en aumento el eps pues sí que se considera para sobre todo el 2020 bueno que tiene bastante buena pinta y y más de lo mismo máximos históricos y luego pues acaba corrigiendo aquí pierdes un 233 pero es que es más de lo mismo que hemos visto en muchísimos valores vale eso lo hace mal pues porque lo hace mal porque bueno no se puede subir sin ningún tipo de descanso hay que ir descansando siempre entonces pues a partir de ahí pero es un grandísimo grandísimo valor venga vamos ahí a balara a v l r de acuerdo aquí un poquito más de lo mismo se deja un 515 vale aquí sí que es cierto que no como en otros valores no igual es un poquito más volátil pero pero empieza bien la semana y acaba tirando un poquito abajo bueno la medida de 10 de 10 semanas vemos por la experiencia del valor desde que rompe aquí vale que siempre hace de súper soporte vale siempre hace de súper soporte hasta que ya luego sí que la rompe definitivamente y hace esa corrección ese posible cap and handle pero de acuerdo aquí cuando hace el cap podría aquí podría estar haciendo aquí este este handle de acuerdo esa 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 pues bueno pues un poquito inclinada pues bueno por si los diseñadores la hacen inclinada pues la haremos inclinada da lo mismo lo importante que es pues que si que si rompe 94 31 aquí estamos en 96 yo ahora mismo creo el último aquí han sido vale 87 yo para mí si rompe esos 94 31 o los máximos y ahí depende del riesgo de cada uno muy importante ese riesgo que saberlo llevar bien 96 96 96 pues nada es una entrada bastante buena del valor de acuerdo tras una subida desde estos mínimos estamos hablando de 29 vale de 29 con esos descansos se fue a 93 así que vale 30 60 90 no hay más que decir súper bien y entonces pues nada luego esa consolidación descanso con ese cap and handle vale con este diseño tan chulo esa de ese handle así inclinado y bueno lo mismo si vuelve a romper fuerte pues genial con los fondos en aumento también aquí y ya las previsiones sobre todo para el 2021 serían ya de un céntimo positivas vale por lo tanto ese beneficio ya sería positivo así que valor a tener en cuenta para ese medio plazo vale venga vamos con otro este avalara de tado y creo que había alguno más eran de la semana pasada pero bueno digo vamos a hacer un pequeño seguimiento vale de ellos la semana pasada vamos aquí se dejó un 0 32 bueno era esa semana de descanso consolidación tras una dos tres cuatro cinco seis semanas seguidas subiendo genial y esta semana pues bueno ha hecho un poquito más de lo mismo no acabado descansando yo si rompe máximos históricos nuevamente pues veo una buena opción de compra y aquí estamos hablando de 44 0 9 los anteriores máximos antes de esta envolvente por lo tanto bueno lo que siempre digo vale mi humilde opinión o 44 0 9 o 50 12 oportunidad de comprar el valor a partir de ahí pues bueno veremos a ver qué sucede media de 10 media de 10 semanas y mínimos de esta envolvente vale soportes así que lo de siempre a partir de ahí pues a ver qué venga a tk r a tk r este valor al igual que otro que es a w y latina vale lo sigo comentando por twitter solamente no los había incluido todavía ningún vídeo por lo tanto eso es la primera vez que el valor entra en uno de los vídeos comentaba que está haciendo aquí pues nada flat base aquí te pone pero está haciendo pues nada una vale valor aumentaba ahora mismo disminuye pero aquí está haciendo una cajita pues nada muy importante un rango lateral si nos vamos aproximadamente vale desde primeros de diciembre por lo tanto dos meses dos meses y algo muy buenos de consolidación vemos que venía de una grandísima subida porque si nos vamos de estos 17 vale aquí sí que corrigió por lo tanto bueno vamos a ir aquí corrigió un poquito aquí corrigió otras tres semanas vale para no ser muy lo típico de compro lo más abajo y vendo lo más arriba para nada pero si nos vamos desde esos 22 vale pues se ha ido se ha hecho ese 100% de acuerdo por lo tanto estamos hablando aquí de mayo del 19 de mayo del 19 a a diciembre del 19 pues un 100% por lo tanto pues nada hará pues esa consolidación es absolutamente sana esta semana simplemente se deja un 147 y nada y súper súper poco movimiento de precio por lo tanto se está comprimiendo todo todo ese rango aquí del precio ya vemos aquí que hay nada no llega ni a 70 y pocos céntimos de movimiento aquí un poquito más de lo mismo vale un dólar y algo por lo tanto nada se está comprimiendo aquí 43 vale aquí 43 50 es lo que 42 50 43 50 es lo que iba comentando yo para para entrada ahora mismo 43 42 podría ser una entrada perfecta vale para para este valor por lo tanto bueno no es un valor a priori de estos hiper mega súper exclusivos que te vaya a dar todo y muchísimo en dos semanas pero es un valor pues que en el largo plazo lo puede hacer muy bien sí que es cierto que bueno número de fondos aumentan las ventas han disminuido así que a tener en cuenta pero bueno y el ps pues sí que pinta bien a nivel anual así que habrá que ver cómo cómo evoluciona pero lo que comentado por twitter es una buena posibilidad de vale de inversión a ese medio largo plazo venga y ahora vamos ya con esos siete valores que lo han hecho bien de acuerdo onem el primero de ellos que comentaba valor súper volátil valor muy 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 peligroso por esa hipo súper reciente nada lleva cuatro semanas nada más la semana pasada hacia un envolvente dejándose un 15 por ciento y esta semana pues sube un 6 con 43 no cierra arriba hubiera sido más bonita la vela si hubiera cerrado más arriba pero bueno para tal y como ha ido la semana pues no está mal poquitos datos vale al ser eso hipo tan tan súper reciente poquitos datos y resultados en seis días por lo tanto ahora mismo 28 58 pues por posibilidad de compra de acuerdo venga vamos allá dao venga dao pues aquí más de lo mismo lo hace bien sube un 3 con 20 encima cierra ahí en ese en ese medio resultado en cuatro días vale súper importante por lo tanto este valor lo iba comentando en esos 15 49 vale aquí luego ya rompió en sobre esos 15 49 o así lo estaba lo había comentado yo pues bueno por aquí en estas semanas de acuerdo cuando cuando medio empezaba el valor luego hizo dos semanas buenísimas de un 34 por ciento y un 9 por ciento pero bueno llegando a ser pues prácticamente un 60 por ciento en esas dos semanas y esta semana pues bueno se ha quedado ahí un poquito más abajo vale sí que hay volumen más de la media con día de descanso por lo tanto habrá que ver ya se ven dos dos fondos en teoría en él en el valor pero bueno no deja de ser china por lo tanto mucha precaución vale ahora mismo esos 29 50 posible buena entrada y hay que ver esos resultados así que muchísimo muchísimo cuidado venga ping vamos allá fondos en aumento resultados en 11 días vale lo que será súper importante y la vela de esta semana pues bueno no es del todo buena pero sí que es cierto que no ha cerrado no ha cerrado en rojo sube un 2 90 por lo tanto lo hace bien vuelve a hacer máximos históricos y aquí pues un poquito más de lo mismo se está apoyando en esa media de 10 semanas vale se apoya en esa media de 10 semanas y rompe con bastante fuerza y bastante volumen esos 28 01 sí que es cierto que ha cerrado en 26 58 por lo tanto más de lo mismo cada uno aquí ha de ser consciente de la entrada o 28 01 o 29 80 a partir de aquí ya vale yo comento que que es un buen valor vale con una buena tendencia incluso aquí nos podemos ir haciendo vale un canal lo que siempre digo porque no no voy a aconsejar a nadie que compre un truño que compre una ruina que compre vale ya sea española sea del resto de Europa o sea americana no lo voy a recomendar jamás pero bueno sí que es cierto pues que hay muy buenos valores con buenas posibilidades de entrada y de compra para ese medio largo plazo vale aquí también estamos ante una hipo súper reciente de septiembre del 2019 por lo tanto si la empresa vale pues aún ha de demostrar mucho y eso se verá reflejado en el precio de acuerdo venga vamos con otra c a h vamos allá pues bueno aquí más de lo mismo sube sólo un 0 17 se comprime mucho segunda semana consecutiva que queda aquí vale se está comprimiendo sí que es cierto pues que esto es un ejemplo de esos máximos de 52 semanas vale aquí no sería un ejemplo de máximos históricos porque vemos que la hipo la hipo la tiene aquí del 83 madre de dios vale y poder 83 pero sí que es cierto pues que se encuentra actualmente en esos máximos de 52 semanas donde estaba vale esa gran entrada pues aproximadamente por aquí vamos a ver estamos hablando de 58 31 vale 58 31 y ha cerrado en 59 72 con una vela en mensual de momento lleva un 16 por ciento de revalorización y media ya cortando cortando ahí al alza a ver si hay eso continuación de acuerdo a ver si continuación pero ahora pues aquí más de lo mismo sí que están girando todas las medias semanales vale todas al alza y lleva esas dos semanas de consolidación donde encima el volumen pues está bajando vale donde hay menos volumen que la rotura en esa rotura tan tan fuerte de un 13 por ciento vale más de lo mismo es un valor que como hemos visto viene de años atrás de acuerdo por lo tanto es probable que no sea tan súper hiper explosivo como otros valores otras hipos más recientes pero bueno es un valor que por qué no para tener en cartera y para estar tranquilo incluso puesto en en twitter no sé si un día o dos de esta semana o así sin bueno sin intención de hacer nada populismo ni sin intención de hacer de hacer nada pues bueno esos seis siete siete valores creo que son de cartera vale que tengo eso para ese medio posible largo plazo en función luego ya veremos como por ejemplo plan a verlo al final lo que hace pero pero en los que hay muchísimos días pues que la bolsa es aburrida vale vamos a ir poniendo el otro valor para que no se haga largo que la bolsa la bolsa es aburrida y en la bolsa pues no has de hacer mucho más a veces que sube a veces que baja tú tienes un buen precio de compra por lo tanto a partir de ahí a partir de ahí pues dejar hacer no tiene más no tiene más la cosa vale yo no tengo esa no tengo no quiero vender esa imagen de 20 pantallas de ordenador esa foto vale típica de un porrón de pantallas de ordenador y un montón de historias y trece mil quinientas líneas en una gráfica donde apenas se aprecia el volumen o sea el volumen el precio vale por lo tanto pues bueno no vale eso hay que hay veces que la bolsa es aburrida y hay veces pues que la bolsa pues es muy divertida así que en general la bolsa pues en la cartera que tengo es aburrida va son buenos valores van subiendo la gran mayoría y luego pues bueno también hay un poquito de diversión pues con valores pues eso tipo sp spc vale o ever o tela que no están haciendo que lo están haciendo bastante bien entonces pues bueno que hay un poquito de todo en general vale no solamente hay que buscar yo creo esos grandes valores que te peguen esa explosión porque bueno puede ser explosión hacia arriba o hacia abajo que tenerlo bastante en cuenta venga que me lío y ya me pierdo el hilo aquí dos noventa y dos de acuerdo este valor lo comenté porque una amiga me lo comentó a mí cuando había comprado sobre esos doscientos ahora no sé dónde me voy a ir doscientos por aquí o por aquí doscientos diecinueve o así bueno aquí sí que la una buena compra era al romper estos ciento noventa y tres vale aquí esta semana aquí vale cuando rompió sí que era buena buena compra pero luego ya en estos plazos de aquí pues lógicamente no tenía aquí sí que tenía otro pequeño otra resistencia en doscientos veintiuno donde había otra posibilidad de compra pero comprar en doscientos en doscientos en doscientos cinco en dos yo no le veía ningún sentido entonces nada que ha pasado pues que a partir de ahí pues nada lo ha ido haciendo el valor súper bien esta otra resistencia que tenía aquí de dos veintidós la rompió vale perfectamente sin ningún problema descansó aquí estas dos semanitas vale dos semanitas rojas descansó y nada y esta semana pues la envuelta a dar un precio objetivo pues súper importante porque serían los trescientos sesenta vale de trescientos a trescientos sesenta pero bueno un poquito más de lo mismo ha cerrado por debajo de los trescientos de más a menos con esos máximos históricos y y nada y entonces pues pues ya está súper bien súper buen valor sí que es cierto pues lo mismo es que aquí no me gusta como siempre digo la gráfica vale porque bueno aquí sí que ha hecho esto subido bajado subido bajado vale aquí subido bajó subió de acuerdo ya desde entonces pues bueno sí que ha ido subiendo un poquito más así bueno en general es que es lo suyo un canal aquí vale otro canal aquí hacia arriba y aquí pues bueno ahora sí que ha marcado el máximo pero bueno teníamos aquí el techo por lo tanto que era la zona de compra es un valor que sí que lo ha estado haciendo súper bien aquí por ejemplo estamos de ciento veintiuno se fue a doscientos y algo vale más de un cien por cien luego bajo eso de prácticamente trescientos a ciento veinticuatro por lo tanto prácticamente se dejaba pues bueno una grandísima cantidad del valor de trescientos a cien pues bueno perdía ahí pues eso un sesenta y seis por ciento prácticamente y y ahora sí que es cierto pues que últimamente lo ha estado haciendo muy bien y además pues bueno los resultados han sido súper buenos con un EPS vale por acción de un ciento treinta y seis por ciento positivo y unas ventas un cuarenta y uno por ciento en relación al trimestre anterior pero bueno lo mismo ciento setenta y nueve billones pues es un es una capitalización enorme vale si nos vamos a esa gráfica mensual mensual si vemos que el valor es del mil novecientos noventa y nueve así que nada que hizo una súper subida vale un súper descanso y ahora pues nada vuelto a hacer esa súper subida por lo tanto valor que a larguísimo plazo pinta muy bien pero ahora mismo timing de compra bueno el último dos noventa y cuatro pues nada si nos basamos en ese máximo de dos noventa y dos pues bueno podría estar ahí ahí en ese timing de compra y sobre todo el soporte que se ve súper importante aquí es esa media de diez semanas vale desde octubre la media de diez semanas es un santo aquí por lo tanto no debería perderla en ningún momento vale venga buen valor vamos con otro KN SL otro de los valores en cartera que presentaba resultados en el viernes si no me equivoco que fue los jueves y nada pues bueno el EPS más 37 por ciento por lo tanto súper bien las ventas con el trimestre anterior más 63 por ciento por lo tanto súper bien fondos en aumento estimaciones de EPS para para el año próximo y vale para bueno para este 2020 y el 2021 pues nada súper buenas también por lo tanto más de lo mismo uno de esos valores que comento que es un valor para tener con súper tranquilidad y ya vemos dónde está esa media de diez en los 101 vale yo mi compra la realice aquí al romper esos máximos históricos de 108 pero bueno sí que es cierto que ahora aquí pues un stop muy bueno muy positivo podrían ser esos 101 lo que pasa que es lo mismo hay que tener muy 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 en cuenta vale muy en cuenta varias cosas de acuerdo que es un valor bueno súper alcista y que poquito a poco lo va haciendo súper bien vale que es un valor que vemos que esa media sobre todo de diez meses es prácticamente sagrada sólo la rota aquí en dos ocasiones y aquí en otra en tres ocasiones vale luego obviamente sí que la de 20 meses ya es la mega importantísima pero claro está súper alejada de mi precio de compra esos 108 de acuerdo y otra cosa pues a tener súper en cuenta es que de esos 108 vale pues estamos hablando que esta semana ahí ha vuelto a hacer máximos históricos en esos 129 que cuando lo mismo que cuando le estás sacando un valor una rentabilidad de un 20% pues es lo que he comentado en muchos vídeos muchos repasos anteriores cuando un valor le ganas un 20% no puedes perder un 10 vale esa es mi opinión no hay más si un valor le estás ganando un 20% no puedes perder un 10% porque realmente es perder un 30% y eso en una cartera vale de 5000 euros de 2000 euros de 10.000 euros perder un 30% desde mi punto de vista es una auténtica aberración es una barbaridad por lo tanto yo aquí ya tenía vale antes de esos resultados pues bueno sacándole lo que antes comentaba sacándole un 20% pues tenía claro que como mucho iba a perder ese 20% me iba a quedar en break even y no pasaba nada bueno podría haber pasado sí que el valor hubiera abierto con un gap de un yo que sé de un 25% de un 30% pero vaya viendo esta tendencia mensual yo creo que todo el mundo tiene muy claro que no que no sería lo vaya lo normal de acuerdo y que encima pues en esta enorme barrida que hubo aquí que se iba de 105 a 82 vale pasando esa media de 10 semanas aunque cerró por encima obviamente vale se puede ver pues que una compra abismal es muy probable que esta compra pues la produjeran todos estos stops que saltaron en este grandísimo precio pues esto lo hubiera comprado pues manos fuertes por lo tanto eso la perspectiva era de que el valor no iba a caer un 20% un 21% como para yo perder ese break even entonces pues bueno a partir de ahí que más de este valor vemos que la media de 10 semanas pues es bastante bastante respetada sino luego ya está en hilita más clara la de 20 semanas y ahora mismo tenemos la de 10 semanas pues en esos 112 más de lo mismo continúo con ese 20% más o menos de beneficio por lo tanto yo aquí de momento mi break even vale mi stop loss lo tengo ahí puesto y que decide bajar un 20% y que decide bajar un 20% pues bueno pues bajará y nada miren break even y buscar otro valor para entrar que ya hemos visto que hay muchos y veremos que hay muchos pero pero si no lo dicho aburrido vale tranquilidad aburrido el valor que vaya subiendo populismo venga vamos a hacer un poco de populismo porque aquí el que comprase en una vez rompe esos máximos por ejemplo de 19 dólares vale pues de 19 dólares pues 129 te has de comer estas correcciones buenas de aquí vale estas velas tan grandes que pese a que esta es grande pero no pierde ningún mínimo de los dos meses anteriores por lo tanto aquí no hubiera habido ningún problema pero aquí el populismo perdón dice que si has sabido o la has visto bien o cualquier cosa y has comprado en esos 20 vale vamos a ponerlo ahí redondear 20 pues bueno pues ahora estás en 129 el último era 126 así que nada valor que no para de subir valor tranquilo algún momento se acabará la tendencia alcista pues es probable pero hasta que no se acabe pues pues ahí intentar estar lo mismo que cae un 20% y y se va a apoyar a esa media de 30 de 40 semanas pues bueno pues a lo mejor a lo mejor muy muy arriesgado pero a lo mejor se puede intentar comprar aquí también abajo vale para ver si porque si por ejemplo pillamos aquí desde este mínimo vale a este otro mínimo pues a lo mejor este mes este mes no a ver no me deja irme más para la derecha no bueno pero este mes no pero a lo mejor el mes que viene pues sí se va a buscar eso vale eso es 95 100 bueno me iré en break y bien y a lo mejor se puede volver a intentar aquí una entrada y hasta me sale a cuenta vale como por ejemplo pues aquí el que dijo ostras pues en esa media de 10 meses compro bueno y si es un y pongo el stop en la media de 20 pues bueno te la juegas ahí por bueno por estadística y por historia del valor vale donde jamás había perdido la media incluso aquí el mínimo fueron 50 34 y estamos de 49 76 por lo tanto no lo toco en ningún momento pero a lo mejor eso en un futuro pues se puede volver a intentar pero hoy por hoy lo que dice es que el valor está haciéndolo bastante bien resultados son bastante buenos así que lo he dicho a veces la bolsa es aburrida y si tienes un buen valor con una buena tendencia lo suyo es olvidarte dejar hacer y disfrutar de lo que puedas ya sea de tu vida sea de la familia o ya sea de lo que más te guste de cualquier hobby vale venga que me he liado como una persiana madre de dios venga vamos con otro este es otro de los valores junto con ATKR que había ido comentando mucho por twitter y que he decidido ya incluirlo en el repaso han bajado fondos de acuerdo las ventas no es que sean nada espectaculares ni mucho menos el EPS pues también va bajando pero como el mundo de la bolsa pues es muy caprichoso pues bueno quién sabe estamos a dos días de resultados dio la entrada nuevamente vale eran 102 creo 103.66 vale 104.50 106 aquí ya aquí dio entrada y aquí he vuelto a dar entrada nuevamente bueno si los resultados son buenos que ya digo así como en KNSL hemos visto que la perspectiva era buena porque fondos en aumento las ventas bien el EPS también en la gráfica mensual era tremenda pues aquí no la vemos tan absolutamente limpia si bien es cierto que estamos hablando de una hipo bueno aquí hablamos del año 2006 vale pero ahora mismo pues sí que es cierto que se encuentra en una superfase de consolidación aquí donde ya ha roto vale aquí teníamos este estos máximos que fueron los que dieron entrada pero desde que dieron aquí esta esta rotura de los 88 vale de 88 a 104 pues bueno estamos hablando con este mínimo de junio bueno llevamos medio año ahí en una consolidación por lo tanto a falta de dos días la compra está muy complicada aquí ahora porque como sean los resultados malos se puede ir abajo pero hay que estar muy atentos hay que estar muy atentos y ver que esos 107 pueden ser una buena compra lo mismo para ese medio largo plazo vale valor para tener tranquilo y aburrir de acuerdo venga STNE vamos allá con los nueve valores que lo han hecho muy bien de acuerdo primero STNE sube un 3,97% tocas a media de 10 semanas rebota por lo tanto súper bien abatir pues 45,72 45,48 vale 45,72 precio abatir para ir a buscar esos bueno aquí me sale mi perspectiva es que es más alto este que este pero bueno veo que no así que lo he dicho 45,72 máximos históricos vale por lo tanto pues bueno pinta que por poco que vaya todo un poquito bien pues debe volver a debe volver a ellos y vamos a ver rápidamente el 18 de marzo resultados vale 18 de marzo resultados por lo tanto súper bien y desde que aquí consolido un poquito pues si que vemos esas medias 10,20 sobre todo la verde el súper soporte y aquí en este caso vale aquí en este caso la de 20 semanas lo mismo máximos históricos rotura pues valor a tener muy en cuenta vale a ver cómo estamos de cara a esos resultados que he comentado venga otro venga vamos allá vamos a volver a explicar un poquito lo mismo de acuerdo lo que había comentado ya en varios en varios vídeos una tendencia por aquí otra otra por aquí de acuerdo aquí tenemos esta zona súper intermedia apoyando también más o menos vale lo mismo este valor hay que aguantar mucho subidas y bajadas subidas y bajadas ya vemos que las medias no para de irlas superando a cada momento vale no es como KNSL que sí que es bueno tiene mucha menos vida en el en el parque no pero está siendo mucho más regular por decirlo de alguna manera pero este es un valor pues que genial esta semana este mes perdón ha roto máximos históricos nuevamente de momento ya un 4.30 de apreciación y en gráfica semanal por eso poco lo hace muy bien suben 2.43 tras estos estas semanas de consolidación pues nada lo mismo vuelve a hacer máximos históricos y nada 40 días para así que bueno es un valor que vemos que los fondos ya estamos hablando de más de mil fondos que no son los crecimientos súper hiper mega espectaculares hablamos de una capitalización de 16 billones por lo tanto lo mismo valor pues para tener en cartera a un largo plazo y con calma vale pero bueno tanto quiero mostrar valores más explosivos como valores y pues más recientes como como valores más tranquilos acuerdo así que otro buen valor venga vamos con otro o y st este valor sube un 17 al oro con 13 por ciento resultados en tres días la entrada era aquí en 37 62 vale 38 90 ha sido el cierre ahora mismo el término de compra no es tal vale no recuerdo no recuerdo ahora bien bien de cuando lo desde cuando lo estaba comentando el valor a ver aquí estamos en diciembre a ver permitirme un segundo de nada que aquí en la libreta lo miro a ver a ver 19 del 1 del 2020 o y st ya lo comenté en el repaso de la semana del 12 de enero de acuerdo o y st vamos allá también lo comenté la del 5 de enero por lo tanto bueno es un valor que ya voy comentando en el repaso bastante bastantes 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 semanas de acuerdo por lo tanto he dicho 5 de enero así 12 vale 5 pues nada 20 del 12 de acuerdo aquí 5 de enero pues esta semana cuando dio compra por lo tanto más de lo mismo yo no estoy dentro del valor vale pero sí que es cierto pues que bueno que el haber comprado aquí pues estaríamos hablando de 20 de un 100% vale de un 100% en tu 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 aquí la he dicho la semana de diciembre vale pues si ponemos todo diciembre todo enero y dos meses y medio 100% en el valor pues nada excelente si alguien compró olé y me alegro muchísimo ya digo yo no estoy pero ahora mismo mal timing de compra pues porque nada esta semana ha vuelto a romper si que es cierto que si alguien ha entrado esta semana pues genial y si no hay continuación la próxima semana empezando fuerte antes de resultados pues ahí la gestión del riesgo nuevamente venga vamos allá con otro tela bueno este sí que está en cartera este sí que está en cartera y estoy muy contento con él por ahora para tener un día menos y tras el volumen último que llevaba ha llegado a esa media vale tres por ciento más del volumen medio resultados en 13 días lo que dije el valor subía el valor hacia aquí esta banderita con estas tres vale últimas semanas así de consolidación y esta semana por fin ha tirado al alza un 11 52 por ciento vale llegando a un 15 o así por ciento bien bien y bueno empezamos a ver fondos en los resultados en 13 días pues serán súper importantes vale por eso es sobre todo esas ventas y a ver ese EPS de acuerdo a ver ese EPS y el EPS anual pues bueno también será será importante lo mismo aquí una y una y por súper reciente como en BRBR o como o como PGNY vale BRBR el de los potingues PGNY si no estoy equivocado el de la fertilidad masculina vale bueno pues son son hipos recientes y que pueden dar pues empezar a dar como ya hemos visto en KNSL pues que compró al principio de todo pues si le ha salido bien pues está triunfando obviamente por lo tanto pues muchas veces hay que buscar también esos valores más más nuevos vale ese cap ese handle incluso vale bandera pero ese cap y handle y a partir de ahí pues de momento arriba y simplemente esperar que la próxima semana tenga continuación el vale en el en el precio timing de compra ahora mismo no hay podría verlo si se volviera a buscar esos 15 83 vale si hicieron throwback a la resistencia ahora soporte antigua resistencia pero bueno a partir de ahí ahora mismo el timing no no sería bueno venga vamos con otro de los valores de en cartera Ever bueno Ever vamos allá veo dos días a falta de resultados suben 13 esta semana genial súper buen comportamiento y a ver 38 43 yo si no estoy equivocado tengo aquí esos 38 y poco 38 y algo la la compra estamos hablando de 47 por lo tanto si continúa así me quedará así como lo que he dicho plan pues probablemente si no hay movilidad me salga vale si no puedo tener ese margen pues aquí pinta que sí que podré tener ese margen vale entonces pues bueno nada súper contento con el valor lo mismo otro valor que comenté por twitter que entraba así que nada genial muy buen comportamiento y a seguir fuerte con él venga vamos con ese ese pues nada otro valor que lo hace súper súper bien 693 resultados en 10 días aquí lo mismo de estos valores estaban 38 yo tenía y mi compra bueno pues no ahora no recuerdo el por qué pero me salí y y nada pues me salí y me estoy perdiendo esta subida pero bueno estoy en otras como hemos podido ver si quieres lo que he dicho no siempre puedes estar en todas no siempre vas a estar en los mejores precios de compra ni en los mejores precios de venta al que diga eso yo creo que miente y si no pues que ponga una capturita de pantalla vale por ahí por twitter en plan mirar mi compra y mirar mi venta pero bueno a partir de ahí de acuerdo otro súper valor si vuelve a dar consolidación pues será valor a tener en cuenta que tal vez los resultados son malos y vuelve a bajar y vuelve a buscar pues eso esos 38 o vale o está alguna de estas medias por aquí pues bueno habrá que ver esa posibilidad de compra pero si no ahora mismo nada de nada para comprar de acuerdo venga rd vt ya nos acercamos a sus últimos valores valor rd vt valor que sube un 690 que hace vuelven nuevamente máximos históricos valor lo mismo que no sé cuándo lo había ido comentando y que está dando pues buena rentabilidad no tiene más vale esa media de 10 semanas desde que rompió aquí en octubre pues haciéndolo súper bien de soporte y nada a seguir con él vale si alguien lo tiene su mantener venga vamos con save recuperado hace pocas semanas de acuerdo y más de lo mismo desde que rompió aquí 24 de enero pues estamos hablando que la compra era en 43 y ahora mismo estamos en 56 así que más de lo mismo esta semana vuelve a hacer máximos históricos sube prácticamente un 7% por lo tanto nada otro valor de esos que lo ha hecho súper súper bien y ahora antes de ir a en valores que bueno un nuevo valor y luego en cuatro que como siempre pongo por twitter que bueno si queréis que miremos algún valor vale pues hay cuatro que me han solicitado así de de mercado americano y y vamos con ese gran valor vale esa gran estrella que se llama virgin galactic holdings de acuerdo valor he puesto que lo hace muy bien porque pues ahora veremos por muchos motivos el primero pues porque vuelve a subir un 18 por ciento de acuerdo cierra en medio vale si cierran medio perfecto me parece genial la semana pasada había subido un 51 con 51 por ciento vale aquí es que no se ve muy bien pero bueno donde tenemos un primer un primer soporte vale antigua resistencia aquí de acuerdo sobre esos 20 20 dólares vale donde tenemos otra segunda sería aquí esta media vale esta media de 10 semanas y donde tenemos otro soporte resistencia aquí más o menos vale aproximadamente por lo tanto donde ponerle esto pues cada uno ahí ya tiene su riesgo para ponerlo bueno yo entré en 13 20 algo 13 25 si no me equivoco 13 25 vale ya vamos a ver 42 pues eso o sea 13 26 39 42 pues vale aquí cuando subía de esa forma pues si llega a ver más de un 200 por ciento de rentabilidad en este valor de acuerdo pero he vendido pues no no he vendido porque no he vendido pues porque considero que es un valor para ese medio largo plazo es un valor que hasta que no me demuestre lo contrario y lo contrario puede ser que habrá lo mejor el lunes con una caída de un 40 por ciento por ejemplo vale entonces bueno pues a lo mejor sí que aquí ya aseguro un poquito más esos beneficios vale de esos 13 a esos 20 pues bueno tengo un 50 por ciento asegurado vale de beneficios es mucho es poco bueno si lo comparamos con lo que vi de un 200 más de un 200 por 100 es poco si lo comparo con lo que me de un banco con lo que haya ganado en algún valor que sea un 1 un 2 un 3 un 5 un 8 por ciento un 10 un 15 pues seguramente sea poco vale pero si contamos que resultados a tres días que bueno no sé dónde había visto por twitter que el número de cortos no paraba de crecer y todo esto market smith nos dice que el número de cortos pues es simplemente un día aquí vale vale se necesitaría en un día pese a poner un menos 30 por ciento pero bueno no lo veo muy fiable yo este este dato y entonces también salían noticias de de bueno un posible ofrecer no es que no me sale la palabra ahora ofrecer acciones vale digamos ofrecer acciones al mercado bueno pues yo imagino que para intentar cubrir toda esa demanda que el valor y por hoy está teniendo ya sea burbuja o no sea burbuja pero el valor está teniendo una demanda espectacular de acuerdo está teniendo una demanda espectacular así que burbuja no es burbuja es alguien que sabe más que el resto ni idea el que se ha salido ya pues vale si se ha llevado un beneficio vale obviamente espectacular y bueno y mi enhorabuena de un 100% un 200 o un 150% genial pero mirando así un poquito más a ese largo plazo pues si si el valor los realmente es lo que parece ser que será vale y será pues bueno una referencia mundial para viajar al espacio pues yo creo que debe debe tener todavía bastante recorrido al alza otra cosita más si nos vamos a este gráfico diario vale vemos el bueno el primer soporte o así que comentado antes vale vemos el segundo que he comentado antes de acuerdo en semanal por aquí más o menos teníamos la el otro soporte pero aquí tenemos un poquito más de de visión si nos vamos a esa gráfica diaria y tenemos clarísimamente vale otro soporte resistencia vale fue soporte aquí en qué precio pues aproximadamente en esos 28 79 y el mínimo fue 28 71 por lo tanto aún podemos apurar un poquito más que vemos que el precio en los 20 es muy 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 justito vale para ese decir un beneficio solo del 50 por ciento pues bueno pues podemos coger y decir pues coloco un stop parcial o total pues aquí lo dicho por debajo de esos 29 80 28 80 perdón 28 80 bueno mejor en 28 50 por decir algo que sería aproximadamente estamos hablando de un último de 33 87 a ver que lo que lo mire 33 87 menos 10 por ciento vale menos 15 por ciento vale estaríamos hablando de otra calidad de un 15 por ciento aproximadamente para llegar a este soporte de aquí vale esos 28 y algo bueno lo dicho veremos a ver qué es cierto vale a ver tengo puesto esto sí esta vela es fea sí lo he comentado muchas veces en muchos otros valores sí esta vela después de haber hecho esta vela soy incluso en semanal vale la semana siguiente se ha revalorizado el valor y ha tirado como loco en varios valores que he ido comentando también que tras esta vela vale de aquí en la que subió un 5 pero llegó a subir una una barbaridad de acuerdo esta vela de aquí vale es súper buena porque sube un 23 por ciento es que genial con volumen que esta vela tiene muchísimo 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 volumen y solamente se deja un 0,24 sí aquí que puede ser su vida mucha gente persigue el precio cosa que jamás hay que hacer vale persigues 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 el precio y entonces qué hacen para abajo te tiran te tiran pero perdió el mínimo de la anterior no no perdió el mínimo este anterior y súper soporte ahora mismo vale por lo tanto a partir de ahí y luego ya el viernes cuando bueno parecía que tras el jueves tras esta enorme subida bajada parecía que al día siguiente pues Virgin iba a volver a los 13 iba a volver a los 6 iba a volver a los 20 pues nada más lejos de la realidad muchísimo bueno muchísimo no sí perdón un ciento muchísimo volumen básicamente un 173 por ciento más del volumen medio pero claro esto simplemente bueno bajo un 9 por ciento pero visto lo visto es súper volátiles como súper volátil que tan pronto te sube mucho como te baja mucho y eso no quiere decir nada más entonces en resumen pues aquí os pongo clarísimamente los soportes que yo veo vale las posibilidades de venta esa media incluso de 10 días también 27 56 en vez de decir 28 70 pues lo pongo la media de 10 días podría ser súper importante porque ya vemos que en toda esa subida la ha roto por muy poquito la media de 50 días está súper alejada obviamente no hay que bueno yo en 16 42 vale que coincide casualmente con esos esos mínimos de aquí que son 15 60 y algo si no me equivoco a ver mi pulso que ya era era esta vale 15 61 por lo tanto está un poquito ya más arriba así que stops muchos hay donde ponerlos vale entonces pues a partir de ahí pues hay que ver bueno dónde dónde colocarlos puedes dividir tu posición en tres en cuatro en cinco y decir bueno pues pongo uno aquí pongo otro en los 20 pongo otro en la media de diez días y pongo otro pues eso en la media de 50 días bueno pues ahí ya cada uno vale en función de todo como siempre digo o de los cursos que haya hecho o de lo que haya aprendido pues hay que ver dónde si bien es cierto es un semanal pues nada tiro muchísimo bueno ha cerrado prácticamente en el medio ni en un lado ni en otro así que y encima sube un 18% esta semana por lo tanto habrá que ver resultados en tres días si realmente se produce en ese bueno ese esa ampliación no de de acciones pues pues bueno pues a ver entonces a dónde va y lo dicho yo sigo dentro y ojalá pues reviente para arriba bueno se pueden leer mil cosas por twitter como siempre digo pues no no hay que hacer más caso del que se tenga que hacer pero pero yo ahora mismo lo que sí que puedo decir es que tengo el valor en cartera que obviamente en diario vale se ven clarísimos esos soportes de acuerdo aquí hay uno vale aquí en los 20 está el otro está la media de diez días está la media de 50 que coincide pues con el otro soporte que comentaba a partir de ahí pues cada uno que gestione vale que gestione lo mejor que pueda que sepa o que o que crea simplemente pero a tres días y hoy por hoy tengo mi posición del 100% intacta ya digo tenía en 13 y estamos en 33 pues bueno estamos hablando sobre un 150 ahora de de revalorización no aproximadamente 13 26 pues 13 26 7 4 vale 150 bueno si no ganó 150 ganó un 100 o ganó un 80 pues bueno la semana que viene y sobre todo durante la semana por twitter pues veremos a ver vale venga vamos ahora con esos valores que me han comentado vale que me han bueno que yo me ofrezco voluntario obviamente para para verlos y a ver qué tal venga en diario no me gusta venga vamos a ver este ADPT biotecnológico fondos en aumentos vale las ventas pues bueno iban ahí aumentando con algún trimestre un poco más flojo el beneficio por acción pues bueno lo mismo en este 2019 no ha acabado de de reducirse en las expectativas vale lo mismo para 2019 2020 pues bueno y cada vez perdiendo perdiendo menos y lo mismo sí que es cierto que mirar más allá de del 19 hacia atrás pues no le veo sentido porque no cotizaba por lo tanto yo no le no le hago caso en esta semana perfecto 855 arriba bien rompe esos máximos de aquí vale de 33 40 pero no rompe estos de aquí de 34 78 vale se ha quedado cerca pero no los ha roto si bien es cierto que se apoyan esa media de 10 semanas súper bien y que rompe esa media de 30 aún no existe la de 40 por lo tanto yo creo una posibilidad si rompe este 34 78 se podría intentar pero esto sería más en plan especulación especulación no tanto como inversión desde mi punto de vista si no sería especulación vale porque no se encuentra ni en máximos de 52 semanas ni a ver que esta vela ha sido muy fea esto de aquí esta raya que he hecho vale ni ni ha acabado de romper este vale estos soportes ahora resistencia por lo tanto también de compra bueno sería por pura especulación para intentar buscar esos vale esos máximos históricos por aquí aproximadamente pero bueno visto lo visto creo que hay valores más fuertes de acuerdo más fuertes y con mejor perspectiva que no que no esté ahora mismo vale pero lo dicho de romper lo ha hecho bastante bien esta semana igualmente si estás dentro esta semana creo que lo ha hecho bastante bien 855 arriba apoyando en esa media de 10 semanas rompiendo y cerrando por encima de esa media de 30 así que no lo ha hecho mal el valor si se ha comprado apoyando en esa media de 10 semanas o así buena compra de acuerdo sobre todo no perderla y si no ya luego sobre todo pues no perder pues eso sobre los 26 aproximadamente venga vamos con otro BRP de acuerdo a este que había comentado de como idea de inversión que bueno que traía vale aquí vamos allá más de lo mismo lo que antes comentaba valores de largo plazo vale valores tranquilos valores para dejar y no mirar mucho y valores pues bueno más que nos puedan ser un KNSL del principio vale aquí tenemos vamos a ver que no sé lo que tengo puesto esto el EPS vale lo mismo 2017 2018 yo no le prestaría mucha atención pues porque la IPOS del 2019 de acuerdo entonces sí que es cierto 2019 20 2020 37 estamos hablando de una gran revalorización del EPS vale lo mismo 18 18 18 19 pues no me interesan en nada lo que sí que es cierto ventas estamos hablando que el último las últimas ventas de los últimos resultados estamos hablando que fueron de un 107 por ciento superiores al trimestre anterior pero también es cierto que casi no se movió el valor y que la semana de después lo hizo muy mal cayendo un 14 por ciento y haciendo ese mínimo de la cotización actual vale más cosas de esta idea el EPS vale respecto al cuarto del año anterior vemos que sería perdón vemos que sería el diciembre en negativo y en septiembre de este 2019 vale de estas últimas importantes la vemos aquí también negativo ya tendría que ser bueno no sé si positiva pero pero menos de un menos 0,01 yo creo que no podría ser porque como no guste este EPS no sé yo lo que hará a no ser que las ventas pues sean igual superiores a tres dígitos de acuerdo fondos fondos bien empezamos con buen número de fondos vale en tú 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 y respecto a lo que sería esa gráfica vale a nivel técnico tenemos un máximo de 17 80 vale correcto 17 80 aquí es un máximo de 17 53 17 80 bueno pues pinta que podría ser una buena compra aquí tenemos incluso bueno sería un poco torcido así pero bueno otro soporte vale el volumen pues bueno el volumen está ahí ahí tampoco es que se ha ido reduciendo mientras ha hecho consolidación vale y un par de buenas subidas como aquí como aquí y como en esta semana también que sube un 4 44 y en esta fue un 12 vale bueno se ha ido reduciendo el volumen por lo tanto a ver si rompe tendría que ser pues con un volumen que nos dé una cierta fiabilidad como hizo tela por ejemplo vale que no sé si 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 lo había mostrado más o no vale tela en en proporción a lo que había hecho durante la consolidación vale de ese handle o de esa de esa bueno de la de la bandera vale pues tenía súper poco volumen en cambio pues esta semana que ha roto pues el volumen ya ha llegado a esa media bien vale un volumen descendente de acuerdo pero aquí en brp vemos lo mismo super poco volumen por lo tanto si tira al alza y rompe bien con fuerza pues genial tendría que ser una excelente oportunidad de compra de inversión de acuerdo así que apoyando en esa media de 10 semanas vale aquí la dejo idea vale como como tantas otras y tantos otros valores que dice mucha gente vale pero bueno yo en mi caso pues como comenté he dado como comenté o y st como he comentado tela vale como he comentado en seis vale pues esta es otra de esas más ideas de inversión que que traigo vale venga ahora vamos a mirar esos tres últimos valores ya lo mismo ter vale ter vamos allá vamos a ver esa gráfica mensual en plan rápida bueno bastante volátil si bien es cierto pues que desde el 2000 aquí si nos vamos aquí que es cuando rompió aproximadamente vale y luego siguió rompiendo depende la cantidad de años que se lleve cotizando en bolsa o sea que se lleve invirtiendo en bolsa pues bueno nos iríamos aquí a esos octubre finales de octubre el 16 vale en 22 y ahora hemos hecho un máximo de 81 largo plazo bien con una caída bastante importante aquí bueno no es un valor es un buen valor pero bueno no en la gráfica mensual no se aprecia esa nitidez de acuerdo tan tan sólida en cambio en esa gráfica semanal pues si se aprecia mucho más desde que rompió aquí vale desde que rompió aquí hizo throwback de acuerdo a lo que era el anterior máximo histórico y a partir de ahí pues ha ido subiendo sin parar si bien es cierto que ahora lleva ya unas semanas vale esta vela los bajistas impusieron clarísimamente vale a a los alcistas y desde entonces pues bueno no ha acabado de hacerlo bien con esta vela tenemos que incluso había eso un eps de un 40% las ventas súper bien en relación a las anteriores vale un 26 por ciento pero algo hay que no acabó de gustar el eps anual pues también es va subiendo sin parar los números de fondos también bueno pues simplemente puede ser una una consolidación a ver esa media de 30 semanas si no la pierde vale estaríamos hablando por aquí ese anterior máximo eh máximo 58 61 vale aquí marca pivot aquí marca todavía un loss y marca un pivot eh yo creo que intentar no perder esa media de 30 semanas sería importante vale pero bueno lo ha estado haciendo súper bien desde el mínimo del 2018 vale de diciembre del 18 lo ha estado haciendo muy bien respetaba siempre vale y aquí en esta anterior subida la de 10 la de 20 vale la de 30 aquí fue fundamental romperla y volverla a recuperar la semana siguiente por lo tanto aquí por si vuelve a hacer lo mismo pues eso la de 30 debe recuperarla bien rápido vale venga bl vamos con estos dos últimos black line venga pues aquí tenemos black line lo mismo poquito a poco poquito a poco con esas buenas y bajadas vale y subidas y retrocesos y todo pues bueno el valor empezó en 23 y estamos ahora hablando que la semana pasada hizo un máximo de 74 un EPS la semana anterior de un 600 por 100 de acuerdo entonces aquí por ejemplo estamos hablando de unos números espectaculares algo de fondos en aumento los EPS anuales pintan bien las ventas pues se mantienen incluso sube un poquito por lo tanto por lo tanto 74 44 bueno sería un valor que se podría considerar para para entrar vale aquí es cuando rompió 65 32 último 65 37 incluso para los más atrevidos por decirlo de alguna manera podría estar ahora en una buena compra vale haciéndose throwback a esa antigua resistencia actual soporte y sobre todo luego ya el stop en esa media de 10 semanas de acuerdo valor que bueno a ver en mensual bueno es un valor pues que lo está haciendo bastante bien si bien es cierto que vemos que la media de 10 meses la rompe con asumir con asiduidad y la media de 20 también la rompe con con bueno con asiduidad vale varias veces por lo tanto no se podría descartar que que fuera en mensual pues a buscar esa vale para que fuera a buscar pues esos a media de 10 de acuerdo y esos aproximadamente pues con los 55 así estamos hablando que estamos en 60 no no es una súper grandísima caída pero bueno yo creo vale que aquí la compra igual como en otros valores no la compra de esos máximos históricos estaría estaría clara vale buen valor buen valor venga y b r b r m k vamos allá b r m k bueno pues esto se parece un poquito a a a a virgin vale aquí pues supongo que no acaba de que de cotizar como como tal como empresa pura y dura o alguna cosa así habría vale y ya luego pues desde que empezó pues nada empezó a subir súper bien fondos en aumento no tenemos prácticamente ningún dato de nada por lo tanto si rompe esos máximos por aquí 12 73 a ver aquí 12 74 vale 12 75 de romper 12 75 pues lo veo una buena oportunidad de compra la verdad que sí gráfica mensual no tengo ni idea a ver qué saldrá pues bueno más de lo mismo vemos desde que aquí rompió vale rompió eh súper bien aquí un 14 por ciento descanso con 1 49 en mensual y en este mes suben 1 35 yo creo que igual en mensual a poco que acabe de explotar y se vaya a buscar esos máximos incluso en volumen pues pues muy buenas un buen valor yo creo para para poder comprar vale lo veo lo veo bastante bastante bien y aquí en diario por curiosidad bueno no se acaba de ver nada bien buenosos aquí sí que marca un 12 81 así que bueno ya que lo marca pues lo usaríamos media de 50 días aquí vale la de 200 posta súper alejada pero más de lo mismo si lo veo un buen valor lo veo un buen valor para poder comprarse supera sus máximos y luego perdón en diario ahora miraré de de los otros sí que no me da el 15 de marzo vale brmk 15 de marzo bl 2 de mayo vale que han salido ya correcto ha salido ya los resultados 2 de mayo y ter el en abril 23 vale por lo tanto aún hay y aún hay tiempo aquí vemos enter incluso que ha perdido esa media de 50 días así que a ver a ver lo que lo que decide hacer pero bueno pues nada ahora sí esto ha sido todo vale por esta semana bueno por esta semana por este repaso semanal de valores americanos y lo que siempre digo cualquier duda cualquier cosa pues vale me la ponéis en comentarios y ya pues eso si me ayudáis a difundir pues muchísimo mejor para para todo aquel sobre todo todo aquel que esté empezando y que diga aunque compro una coema una es ni hace una artificial o huyo por el contrario me meto eso en una brmk que puede explotar o en una brbr o en una pgny o en otras de estas vale sobre todo lo dicho para buscar esos buenos valores y buenas tendencias ahora sí desde aquí es de bolsa free pues nada que acabéis de pasar un gran sábado y un feliz domingo y nos vemos en en algún otro vídeo esta noche a ver si puedo no lo sé si puedo hacer ese de valores nacionales vale que también me los han me los han pedido valores nacionales españoles hay valores que son interesantes de acuerdo y y luego tengo pendiente todavía vale que si todo va bien la semana esta próxima lo haré el vídeo de ese backtesting que quería yo hacer vale ese backtesting de de valores de 2000 inicio sobre todo de 2019 para ver pues si esos stop loss son buenos o no son buenos o vale la pena ponerlos o no si han recuperado o si simplemente de no haber puesto stop era era una ruina de acuerdo así que nada ahora sí ya me despido por ahora y nos vemos en un próximo vídeo venga un saludo a todos